El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola adictos y adictas a las motos, mis bros, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Mire nada más lo que acaba de llegar. Esta es una moto que sí se vendía aquí, pero que ha llegado ahora por mantenimiento, mis brothers. Entonces esta es una Bokeh 300 DS Euro 5. Como dato extra, había gente que me ponía cuando el video semanal de la rally. Aquí está el video semanal, no es la rally, pero tiene el mismo motor de la rally 300. Entonces, bueno, también como el video semanal. Así que vamos a escucharla muchachos antes de empezar este video. Miren, miren qué hermosura de faro. Es una belleza esta moto. De verdad les digo que esta de aquí es de las mejores opciones para personas que estén buscando una mini trail. para ciudad, para viajar, económica en todo, económica en combustible, económica en consumo. Esta de aquí es una belleza, tiene ABS, tiene inyección electrónica. Miren esta pantalla TFT, vamos a encenderla. Ahí está. Solita se pone a 1500 revoluciones. El inicio está en 3000. ¡Vamos! ¡Vamos! Suena súper, súper sabroso muchachos, entonces. Ahí están los personales. Muy bien, la verdad. Algo que sí les digo desde ahora, mandos de plástico. Eso no me gusta, no sé si se viene con estos mandos originalmente. O quizás le cambiaron, pero estos mandos están de muy mala calidad para la gran moto. Así que mis brothers, ahora sí, vamos a empezar, vamos a detallar todo sobre esta moto. Ya saben que si desean cuantizar cualquiera de estas motos de aquí, sea esta Thunder B52 en color rojito que llegó. Esta es la misma. Esta R200. La Bullet, que es una caja de Razer. Súper bonita, en 1600 dólares esta. O cualquiera de las de aquí, cualquiera en Daytona. Me pueden escribir abajo en la descripción al número que se los dejo. Ahora sí, mis brothers, veamos nuestra intro y si comenzamos a detallar todo de esta princesa. A ver, viejo, no puedo esperar, la verdad, no puedo esperar. Ahora me voy a subir en esta moto. Ahí está, ahí la pueden apreciar. La luz alta, la luz baja. Esta moto siempre va a tener las luces encendidas, siempre. O sea, no hay manera de apagarla, o bien la alta o bien la baja. Una belleza. Escuchemos del claxo. Muy bien, la verdad, muy bien. Es una moto bastante robusta en esta parte. Esto de aquí más que ser una defensa, lo veo como un posapies. Para ir descansando las piernas, tengo un viaje. Y el asiento es súper cómodo. La postura de manejo igual, muy cómoda, muy agradable. Esta zona es prácticamente bien tapada por los plásticos. Incluso aquí las defensas, ¿no? Yo tengo un amigo que le mando a hacer unos bolsitos. Que de hecho ya pronto voy a tenerlos de venta. Que le puso aquí en estas partes de las defensas. Y a esta moto se le podría poner sin ningún problema. Y créame, va a ir de las mil maravillas. Entonces muchachos, vamos a detallar el motor para después. Ahorita lo que más me interesa es mostrarles esta farola tan bonita que tiene. Que dice Kivogé con estas pestañas en LED. Horquillas invertidas de la marca japonesa. Luz alta, luz baja, muy bonita. Su cúpula se puede regular. En este momento es en la postura más alta. Pero se la puede hacer un poquito más baja. Direccionales, una defensa. Las horquillas son de 41 milímetros de grosor. Con un recorrido de 14 centímetros. Son horquillas callaba. Eso sí, horquillas de muy buena calidad. Aquí está su radiador. Con su cubre radiador. Muy bien, la verdad, muy bien. En la parte delantera tenemos estas llantas. Pero estas son ya llantas cambiadas. Aquí se dice que son unas cordial. La verdad, cordial para esta moto. La verdad que... Esta debería llevar una Spirelli, una Continental. Pero cordial. Bueno, en fin. Una llanta delantera cuya medida es 110 de ancho, 80% de alto y un rin de 17 pulgadas. Son llantas ya cambiadas. No son las llantas originales. Está acompañada por este disco de freno. Bastante grande, de 280 milímetros de diámetro. Con ABS. Hasta sí tiene ABS, mis brothers. El ABS es de Continental. Y las pinzas... Bueno, la pinza no dice J.Juan. Pero la bomba al menos sí sé que es de J.Juan. Aunque bueno, por aquí no diga en ningún lado J.Juan. Igual yo estoy loco aquí, ¿no? Y fue un sueño que yo vi que traía pinzas de J.Juan. Entonces muchachos, continuando. Veamos este frente. Muy bonita la moto. Elegante, de verdad. Elegante. Ese es el término. Tiene esta defensa de serie. Muy grande, muy robusta. Como digo, aquí le suelen poner unos bolsitos para llevar herramientas. El impermeable y mucho más. Aquí tenemos el motor. Tiene caja de seis marchas. Es el mismo motor que la Rally, la verdad. El mismo motor que la Rally 300. Miren el electroventilador que se carga esta moto. Es gigante, gigante. Y de hecho está diseñado, miren, de una forma curiosa. Tiene un cubre, prácticamente cubre ventilador. Que evita que el calor que extrae, porque eso extrae el calor hacia la parte de atrás. Le mande directamente al cilindro. Sino que lo extrae y lo manda a la parte de abajo. Algo interesante. Nunca lo había visto, pero interesante la verdad. No lo había visto ni en motos de mayor cilindrada. Hablando del motor. Tiene doble árbol de levas. Cuatro válvulas. Caja de seis marchas. Refrigerado por agua. Una compresión alta de 11 a 1. Tienen que ponerle súper recomendado. Pero con eco también se defiende muy bien la motocicleta. No hay mucho problema. La potencia de esta moto es de 28 caballos de vapor. 25 Nm de torque. Una velocidad máxima de 140 km por hora. Muy bien por ese lado, la verdad. Muy bien. Esta moto, digan, tiene Euro 5. Aquí incluso tienen puesto una etiqueta que dice Euro 5. Pero sí, esta efectivamente trae el Euro 5. Aquí está su catalizador en esta parte. Y bueno, acá también el tubo de escape lo tiene. Es una moto bastante silenciosa, la verdad. Aquí tenemos los posapies del conductor. Pedal de freno posterior. Más posapies. El basculante, oigan, que ahorita que veo este detallazo, miren, este tremendo hoyo aquí para aligerar el basculante, lógicamente. Y también como un detalle extra, súper bien. La suspensión se agarra en tres puntos o en bieletas. Ahí pueden apreciar la suspensión que se agarra en bieletas para dar un mayor confort. Esta moto le han puesto las maletas, tanto el top case como las laterales. Entonces, por eso tiene los esrajes. En el tren posterior tenemos una llanta, supongo que de la misma marca, cordial, sí. La medida de este neumático es 150, 60 en un rin de 17 pulgadas. Este neumático lo han usado mucho en carretera, yendo recto y está un poquito cuadrado. Lo han inclinado hasta esta zona. Es una moto que no le han dado un uso tampoco tan agresivo. Como que el dueño le acelera hasta las 9000 vueltas y se inclina bastante. No, la verdad que no. Y bueno, con los neumáticos que tiene, tampoco es que me diera confianza hacer. Lo que sí, me doy cuenta que ha venido de un viaje. Porque está bastante desgastada esta parte. Entonces, esto es señal de un viaje bastante largo. De este lado tenemos la cadena, que es paso 520. Tiene rin, entonces te va a durar mucho más esta cadena. El basculante del otro lado, que como detalle, no tiene aquí el hoyo como al lado de allá. Pueden apreciar. Caballete lateral, no tiene caballete central. Tiene un sensor en el caballete lateral. Esto que quiere decir. En caso de que esté bajada la pata y ustedes quieren encender la moto, no va a prender. Tenemos aquí el pedal de cambios, primera para abajo. Las demás hacia arriba, que son 6 marchas. Aquí tenemos otra parte de las defensas. Y bueno, ya me di cuenta. Esta moto ya ha tenido una caída porque está torcida la defensa. Entonces, ya me di cuenta. La verdad, ya me di cuenta. Si nos vamos por la parte de atrás, tenemos la luz stop. La parrilla, que viene en la motocicleta de serie. El asiento bastante mullido, la verdad. Muy suave, así que se siente. Y eso chévere, la verdad. Tanque de gasolina, que es de 4 galones. Y los plásticos laterales. A ver, ahora yo quiero que vean el testeo que hace esta moto al momento que la encendemos. Miren, ahí está. Allí pueden apreciarla. Y verán, algo que a mí me llama la atención es la computadora de la moto, la EQ. Que aquí te dice que está consumiendo 1.5 litros cada 100 kilómetros. O sea, es una cosa bárbara. Quiere decir que por cada litro de gasolina te está dando más de 60 kilómetros. O sea, alrededor de unos 65, 66. Cosa que, oiga, yo no sé si sea cierto, pero allí nos está diciendo eso. Aquí nos indica la temperatura del motor. Nos indica la carga de la batería. El combustible. Un indicador de revoluciones. La hora. Y tenemos dos botones. El uno que es para cambiar entre el trip y el kilometraje total. Y el otro que es para setear el kilometraje total. Me gustaría. Iba a decir que tenga la hora, pero sí la tiene. Este es un puntazo, la verdad. Tiene un check en el ABS. Hay que revisarle. Y bueno, en cuanto a mandos. Algo que casi olvido es que tiene aquí una toma USB de serie. Eso sí agradece mucho. En cuanto a mandos, muchachos. Tenemos aquí el embrague. Esta cosa es mantequilla, la verdad. Súper suave. Luz de hacer señal. Altas y bajas. Las direccionales. Y el claxon. Y unas contrapesas. De este lado tenemos el freno delantero. El acelerador súper corto. Puerta corrientes. Y el encendido eléctrico. Esta moto, como digo, siempre va a tener encendido la luz alta o la luz baja. En esta parte, este es un accesorio extra que le ha hecho poner el dueño. Seguramente para ponerle aquí un roadbook, se le llama. Es para ir viendo las rutas. De hecho, esta moto ya está aquí un poquito roto. Se puede apreciar. Justamente porque le ha hecho caer. Entonces, sí. Le ha hecho poner esto para un roadbook. Para poder aquí ir viendo el viaje, las rutas. Es algo interesante. Algo divertido. Entonces, mis brothers. Esta es prácticamente la Vogue 300 DS. La verdad es que es la primera que puedo verla de cerquita. Y oiga. Belleza de moto. Me he quedado enamorado. Me he quedado enamorado. Lástima que el motor sea solo de 300. Yo ya, realmente. Una vez me preguntaron. ¿Cuál te comprarías? Y aquí en corto les digo. Directamente me botaría a una Vogue 500. Así que eso, mis brothers. Cuéntenme. ¿Qué les parece esta moto? ¿Se la comprarían? ¿No se la comprarían? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Y yo, como siempre. Y sin nada más que agregar. Aquí me despido. Ya saben que soy yo. Me fui a QaRider. Y desde aquí les recomiendo que manejen con precaución. Que alimenten a los animalitos de la calle. Ya saben que nos vemos en la ruta. Chao, chao.